El Consejo de Ministros autorizará hoy la creación de una línea de avales del Instituto de Crédito Oficial ICO que cubre hasta el 20% de las hipotecas de las familias con hijos a cargo y de jóvenes de hasta 35 años con rentas inferiores a los 37.800 euros anuales. Una medida que... En un primer cálculo situamos que pueden haber hasta 50.000 personas beneficiadas, pero en cualquier caso, como es una línea de avales, lo que está claro es que todas aquellas personas que quieran optar a esta línea de avales, si cumplen los requisitos, van a poder optar a la misma. La medida ha sido criticada por el resto de partidos. Medidas como estas son las que provocaron en su día la burbuja inmobiliaria con los catastróficos resultados que todos conocemos. Cuando el Gobierno nos copia, va por el buen camino y de lo que se trataría es ya en un segundo escenario, es de que nos copiará bien. El Gobierno está utilizando el Estado como cajero electoral. El Partido Socialista acierta cuando nos copia, por supuesto. Pero ya que se lo pongan a copiar todo. El Consejo de Ministros también prevé autorizar la firma de un nuevo convenio para crear otra línea ICO con 4.000 millones de euros de los fondos europeos para financiar actuaciones de promoción de unas 43.000 viviendas de alquiler asequible. También dará el visto bueno al plan para impulsar 20.000 viviendas en terrenos del Ministerio de Defensa, que se suman a otras 15.957 ya en marcha. Con estos acuerdos, el Gobierno asegura que habrá puesto en marcha 68.000 viviendas entre las firmadas, las que están en proceso de desarrollo y las ya habilitadas.